¡Suscríbete! ¿Por qué Matuta Sandunga? ¿Me pido una charla de la gente? Sinceramente eso fue de la nada Yo yo no lo conocí Machuche de V.O.P.R.Nation Me pidió una promo en la cual yo quería hacerla Sinceramente me pidieron la originalidad El estilo de Matuta Sandunga Así mismo fue que lo hizo Sinceramente, dando mi estilo para esa promo Para aquí en Marjolica y que me la estamos disfrutando el día de hoy Entonces una pregunta ¿Por qué Matuta Sandunga? ¿Qué significa Matuta Sandunga? Matuta Sandunga es una de las que hicieron, sinceramente, los que hicieron en la corta, se llama Matuta de Guardia de Seguridad, en la cual, pues, lo pusieron Matute, ahí fue Matute, y, como sinceramente, yo se lo fuiste vacilando y desvacinó, pues, se pusieron Sandunga en la corta. Hay tori y jugó, hija y adiós. Y, sinceramente, Matuta Sandunga. Esa originalidad, esa originalidad de Matuta Sandunga. Matuta Sandunga. Bueno, Matute, ¿qué tú crees que es lo que va a pasar de ahora en adelante? Que ya sé, ya sabemos que están empezando los tornillos. Pero, ¿qué tú crees que va a seguir de ahora en adelante? Sinceramente, en verdad, le doy primero gracias a toda la gente que se dio cita hoy aquí en EvoGaming. Esto me está dando hoy Super Lincoln, ¿verdad? Que no puedo decir. Esto que estamos viendo el día de hoy es algo que se encuentra el gobierno y los eventos que nos van a dar más grandes y más grandes. La concedemos, nosotros, como que, son todos los soñados. La concedemos en esto. Yo me agradezco a la gente que se pueda hacer esta conversión. Y de verdad, gracias a Dios. Poco a poco se están vistos de aquí. Están dando gran pinta a parte de los gamers de Anibuel de Puerto Rico. De acuerdo. Le damos un abrazo a los amigos por darse pipa. Y aquí a SuperFox. HLM, Top R Nation, Wilder Gaming, todas las gente que se los gamers. Gracias, Ambala, por suerte cita en el día de hoy. Ambala, por suerte me haces una buena sanduja. Muchas gracias, Ambala. Gracias, gracias, Matute. Gracias. Mi gente, no se lo pierdan. Ya mismo tenemos aquí a Hambo en entrevista, que nos quiere visitar aquí en el Holy Gamer. Los esperamos ahorita con más grabaciones.